Enorme poder saludarles y compartir este espacio destinado ahora, en esta ocasión, en esta transmisión especial para los libros. Vamos a recomendar libros a partir de mi experiencia. ¿Qué libros te pueden ayudar? ¿Qué libros te pueden aportar algo en lo personal, en tu profesión? Bueno, pues aquí estamos permitiéndonos hablar acerca de una recomendación. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo. Gracias. Gracias de verdad. A todos, como siempre, pidiéndoles tres favores. Y, por supuesto, que me comenten cómo me están escuchando en este momento. Ok. Bueno, saludos a todos. Permítanme compartir con personas. Gracias, gracias. Como siempre, les pido esos tres favores. Que compartan esta transmisión. Que activen la campanita de las notificaciones y que pongan corazoncitos para que aloquemos ni más ni menos que el algoritmo de Facebook. Y, pues, más gente le ayudes. Más gente le apoyes. Con este aporte que estamos dando acerca, ni más ni menos que de un libro maravilloso que me tocó verlo. Cuando estaba yo en mis primeras chambas, en mis primeros trabajos como publicista, me lo presentó ni más ni menos que uno de mis jefes, uno de mis mentores. Y, pues, yo ya lo había leído, pero ahí lo compartí y compaginé con él y con mi gran maestro Enrique Mezquita, que seguro me está viendo por allá, no sé si en Veracruz, en Guadalajara, en Monterrey, porque andamos viajando mucho. Y, pues, fue de mis grandes maestros. Todavía es de mis grandes maestros. La aprendo muchísimo. Y compartimos esa lectura y intercambiamos opiniones sobre este libro maravilloso que espero que tú lo tengas. Y si lo quieres tener, yo te lo envío completamente gratis. Así que ya lo sabes. Vamos a compartir. Gracias por sus corazoncitos. Gracias por activar la campanita de las notificaciones. Vamos a hablar de un libro de verdad muy, muy bueno. Espero que estén muy bien. Y coméntenme cómo me están escuchando, porque ya ven que ando de presumido. Ando presumiendo mi micrófono nuevecito de paquete. Me acaba de llegar el día de hoy y ya lo estamos estrenando. Así que me gustaría saber si me están escuchando de forma correcta. Coméntenme si me están escuchando de forma correcta. Gracias por hacerlo, porque apenas le estamos entendiendo a esta tecnología. Además, es un micrófono especial para grabar, para grabar podcast. Y además, para grabar podcast, tiene esta LED, tiene esta iluminación que lo hace mucho más atractivo. Tiene muchas ventajas este micrófono, porque uno de mis micrófonos falló y por eso entró al relevo el Shure. Entró al relevo el micrófono Shure, que es mucho, muy bueno, durísimo, muy rudo, pero este es muy fino. Este es muy especial y es para que escuchen mejor, pero también les decía yo para que lo vean mejor. Es para podcast, para grabar podcast, para grabar videos también, porque es muy, muy lucidor, muy vistoso. Pero además de vistoso, tiene mucha, mucha tecnología y un audio mucho, muy bueno. Así que coméntenme si me están escuchando de forma correcta. Ok, bueno, me vuelvo a presentar contigo. Hola, 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 gracias por estar presente en esta transmisión. Saludos a todos los que me están viendo, a todos los que me están escuchando. Saludos a los amigos del canal de YouTube. También a los amigos del podcast, a los amigos de Facebook y de las diferentes redes sociales. Gracias por estar viendo y escuchando. Van a ver un libro que les estoy recomendando que lo lean. Este libro es un libro básico. Vamos a empezar con libros básicos y también vas a escuchar todo lo que son los hábitos. Este libro se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, ni más ni menos, de Stephen Covey. Está buenísimo ese libro. Ese libro prácticamente es un nuevo clásico. Es un libro de autoayuda, escrito por, te decía yo, Stephen Covey. Y publicado en 1989. En 1989 se publicó este libro. Y pues desde entonces, escucha nomás, escucha nomás. Se han vendido más de 25 millones de copias en 52 idiomas. ¡Wow! Sorprendente. Es un libro de autoayuda, pero básicamente es para personas que están trabajando, para personas que son emprendedores, para personas que son vendedores, para gerentes. Son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay muchos resúmenes en YouTube. Hay mucha información acerca de esto. Incluso hay un curso certificado. El TEC de Monterrey te certifica. Yo tengo un curso de los siete hábitos. Y también cómo podemos trabajar en grupo con los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De aquí, de estos hábitos, se han desprendido muchos conceptos que hoy en día los estamos utilizando y que se sigue renovando y refrescando. El primer hábito, te lo voy a comentar. El primer hábito es ser proactivo. Es decir, que empieces a trabajar, que seas activo. Que desde antes ya sepas que tienes que tomar acción. Hay que tomar acción. No nada más pensar. No nada más soñar. No nada más escribir. No nada más planear. Hay que ser proactivo. Ya te voy a definir. Lo hacemos en el curso. ¿Qué cosa es ser proactivo? Proactivo es quien tiene la iniciativa y quien tiene la capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. Es maravilloso ser proactivo. Imagínate anticiparse a esos problemas que tú deberías ya de verlos. Por eso es fantástico los conceptos que maneja Stephen Covey con los siete hábitos. Ese es el hábito número uno. El segundo hábito. Empezar con un fin en mente. Tú ya debes de tener un sueño. Tú ya debes de tener un objetivo. Ya debes de tener una meta. Ya debes de tener un fin. Debes de tener un fin en mente. Y así poder ser altamente efectivo. Tercer hábito. Poner primero lo primero. Wow. También fantástico. Debes de jerarquizar las actividades. Poner primero lo primero. Y luego me encanta este. El cuarto hábito. Pensar, ganar, ganar. Este es fantástico de verdad. Yo creo que es el que más se encierra y el que más se ha popularizado. Porque no descubre el hilo negro. Pero sí es pensar en que mi cliente va a ganar. En que mi proveedor va a ganar. Mi comunidad va a ganar. Mi personal va a ganar. Y yo voy a ganar. No con esa mentalidad antigua. De que yo gano. Primero yo. No, no, no. Aquí es pensar, ganar, ganar. Que gane mi cliente. Que gane mi personal. Que gane mi proveedor. Que gane mi comunidad. Que ganemos todos. Mis socios. Mis colegas. Mi competencia. Pensar, ganar, ganar. Wow. Es fantástico. Porque si yo gano. Ellos ganan. Si ellos ganan. Yo gano. Es fantástico. Y podemos profundizar. Muchísimo. Acerca del tema. Pero son siete hábitos. Así que vámonos con el. Con el quinto hábito. Buscar primero comprender. Y después ser comprendido. ¿Cuántas veces nos hace falta? Que nos comprendan. O queremos que nos comprendan. Pero no. El CIVICOVIC plantea. De que primero debemos de comprender. A los demás. Debemos de comprender la situación. Para después. Ser comprendido. Nosotros. Por eso es tan. Maravilloso el libro. Sinergizar. También es un concepto. Muy, muy novedoso. Que es. Sinergizar. Por supuesto. No sé si sepas. Tú. El concepto. De la sinergia. Bueno. Sinergizar. Se trata. De. De trabajo. En equipo. De estimularlos. Los unos. A los otros. De estimular. Logrando. Aportes. Que nos den. Por resultado. De esa interacción. Una respuesta. Y un resultado. Mucho más positivo. Mucho más rico. Y que. Y que. No lo hubiéramos hecho. De. Actuado. En equipo. Actuado. En sinergia. Es como colaboración. Es como. Como unirte. Es sinergizar. Eso es. Sinergizar. Esa es la. La. La sinergia. Y. 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 Lo debemos. De. 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 Profundizar. También. Y. Y. Valorar. Este hábito. De. Generar. Y favorecer. Un. Un entorno. Con. Sinergia. Es. Es. Una forma. Que. Reúne. Y pone. En acción. Todos los hábitos. Anteriores. Si tenemos que definir a este hábito en pocas palabras podemos decir que trabajar con o sin con y en sinergia significa trabajar de forma cooperativa cooperar con los demás. Trabajar de forma sinérgica es como ganar ganar pero trabajo en equipo fantástico saludos a toda la gente gracias por sus corazones gracias por también compartir esta transmisión. Y el punto número 7 habla acerca de afilar la sierra que pasa cuando tú tienes una sierra aunque tú seas muy experto aunque tú tengas mucha fuerza no puedes cortar un árbol si no lo afilas hay que afilarse constantemente hay que entrenarse hay que capacitarse Hay que conocer cosas nuevas 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 herramientas que nos pueden ayudar a afilar esa sierra o incluso cambiar esa sierra por una nueva por eso siempre es una mejora continua como le llaman calidad afilar la sierra que te parecen estos hábitos interesantes no vamos a repetirlos hay mucho 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 tema de que hablar sobre los 7 hábitos de la de la gente altamente efectiva El primero ser proactivo segundo empezar con un fin en mente tercero poner primero lo primero pensar ganar 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 buscar primero comprender y después ser comprendido sinergizar y afilar la sierra Interesantes no interesantes estos 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 conceptos de que nos habla Stephen Covey acerca de de las personas altamente efectivas el hábito de la productividad proactividad nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente este hábito es la La clave de la clave de las relaciones humanas afectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar 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 creo que esa es la la más interesante a parte de Stephen Covey ha escrito muchísimos libros como el octavo hábito los principios también se le conocen de Stephen Covey Muchos 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 pero el que más me gusta es el de ganar 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 y también introduce un concepto que se llama paradigma que son como los mapas mentales que se habla en programación neurolingüística Y te voy a comentar que es un paradigma un paradigma es el modo en que percibimos es el modo en que interpretamos el mundo Son desde ellos los mapas mentales y hace que pensemos o actuemos en una determinada manera Normalmente no los cuestionamos y los damos por sentados en más y muchas veces muchas veces son creencias limitantes que tenemos desde pequeños y nos impiden avanzar Un paradigma por ejemplo es que el dinero es sucio otro paradigma el dinero es malo otro paradigma el dinero no crece en los árboles y así consecutivamente se van metiendo en nuestra mente improntas ideas y creencias de que es esto es cierto Y no necesariamente tiene que ser así sobre todo No te sé decir si estás bien o mal en una creencia pero si te hace daño esa creencia cuidado si te hace daño una creencia La tienes que cambiar y la tienes que modificar Ok bueno pues esos son los siete hábitos los siete hábitos para pues para todos aquellos que quieren ser líderes ¿Qué te parece? Ok muchísimas gracias a todos por estar presentes en este video en este audio Y coméntame escríbeme en los comentarios si quieres una copia del libro en pdf con gusto te lo hacemos llegar para que para que lo apliques para que lo veas y sobre todo que lo practiques Estos hábitos de la gente altamente efectiva y también tenemos el curso por supuesto Así que estamos listos para obsequiarte este libro en pdf Bueno muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión Esto fue la recomendación de los libros vamos a cada mes Cada mes vamos a recomendarte un libro Mañana vamos a analizar alguna una película interesante ¿Qué te parece? Interesante interesante Bueno nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión Saludos gracias por compartir Bien saludos también y gracias a toda la gente que estuvo conmigo Saludos maestro mérito Gracias gracias por estar aquí Muchísimas gracias Libro recomendadísimo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey Bueno nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión Recuerda compartir esta información para que más gente tú Tú la contagies y tú la apoyes y la ayudes a hacer mejor A hacer su mejor vención Nos vemos